I have been speaking for 15 minutes, and I didn't realize that I was not taping. Hoy estoy hablando 15 minutos y encima me enseñando desde el cuarto, y hasta ahorita me di cuenta que no está grabando nada. Bueno, ahí voy a hacer nuevo. Desde esta esquina, ahí estaba acostada, perdón por... Esta fue mi comina. This was my food. They were like a salmón and cheese, and that's it. And there is my coke. It is called mi cola. Todos ellos, todos los que hablen español, por favor, no se burlen el respeto. Mi cola se llama. Mi cola. Ahí está. Delicious. People here are so nice, that when I explain my situation... Well, here is the place where you have seen me, doing my makeup, and speaking to you. Here. Well, later I will show you the view on the val... The balcon. I don't know if that is a word, if I am inventing one. Just for a chance. Ah, I was saying. They are so nice, and as soon as I explained my situation, they brought me my honey. Natural honey. Natural honey. And they also brought me soda. Agua soda. Juice. Agua tónica. That was how they called them. Agua tónica. And orange. Orange. Lemon juice. And so I can make my lemonade. Puedo hacer mi limonada si no me deshidrato tanto. ¿Qué está haciendo esta crema aquí? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Ya me gané. This is the bathroom. Let me turn on the lights. Where is the light? Here's the light. It's a big bathroom. It's a matter of fact. Each one of us has... One part... Of the sink. Is this a sink? ¿Esto es un sink? Bueno, es para lavarse los dientes, ¿no? ¿No? Sí, es para lavarse los dientes. Bueno, es de suena. Y cada uno tiene uno. Y aquí está... El pequeño jacuzzi. Pequeñito. No me he metido porque me deshidrato. El baño otro. Tenemos bidé. Estamos muy elegantes. Muy contentos. Y muy agradecidos. Porque tenemos un bidé. Y un blu. Esto es como un naranjo. Here. I... When I take a shower. When it is not a wiping night. Here is where I... Take a shower. Outside. It's nice, isn't it? I like it. As a matter of fact, I like being here. Without taking a shower. But here is where you take a shower. There is no shower inside. So you have to... Take a shower. I'm telling you that the girls who do the clean, who do the bedrooms. Siempre de mi cama nos adoran porque todo está por este no. Aquí había una pletora. Una pletora de cosas para, ya saben, de goodies. Para bañarte. Pero bueno, yo no he usado el jacuzzi. Probablemente hoy o mañana. No lo sé. No puedo usarlo mucho. Tengo que tomar mis precauciones. El baño, pues no sé para qué querían verlo, ¿verdad? Y aquí está la entrada. La podemos abrir o dejar cerrada. Por lo general, yo la había dejado abierta. Porque pensaba que no había puerta. Pero yo luego me di cuenta que sí había puerta. Entonces ya les puedo enseñar mi trágico accidente. Vean esto nada más. Esto no es de Dios. No. Este dedo me duele. Por ahí él me dolia más. Si hubiese estado yo en mi país, en mi casa, lo primero que hubiera hecho es hacerme pomponito, chocolatito. Y luego ponerme árnica. Y vean eso. Es que no. Ayer me lo volví a tronar. Me lo troné el lunes. Tratándome de quitar mis calcetas apretadoras. Del Dr. Chunga y Chundi. Y ayer me lo volví a tronar quitándome un pantalón. No, un short. Nada más le hice así y me tiré el dedo. ¡Crack! Se oyó. ¡Horrible! ¡Horrible! Y ya no fui a cenar. Bueno, no me atraen mucho los restaurantes, la verdad. Más bien me cansa. El ruido me fastidia. La comida no me llama la atención ahorita, la verdad. Prefiero venirme a la recámara a descansar. Traigo mis pies extremadamente hinchados. I'm so swollen. My feet, I cannot recognize my feet. You know this pyjama. This was the one who my husband bought feet on San Antonio. Look at my feet. They are so swollen. Well, you don't know my feet, but my feet are not like that. My feet are really skinny. Skinny, skinny. So, this is my room. Este es mi cuarto. Y gracias a Dios, bueno, estamos en una buena sección. En Cuba, en esta parte, ha habido mucha inversión. De parte de españoles, fueron los primeros que empezaron a invertir aquí en Cuba. Españoles e italianos. Y escuché últimamente al hotel que siempre íbamos, siempre, la tercera vez que venimos. Bueno, al hotel que íbamos a venir por tercera vez está en remodelación por Emilio Azcárraga y su grupo. Quiere decir que lo compró, fiesta americana. Que, por una parte, me da mucho gusto que la... Que el miedo que se tenía a invertir en Cuba se esté disipando. Les esté, no sé, de alguna manera ofreciendo cierta ayuda porque, pues bueno, creo que Cuba, o al menos esta parte de Cuba y del turismo. Entonces, hay muchísimo turista europeo, español, chino o japonés, tailandés. No sé, yo nunca sé si son chinos, japoneses, tailandeses, coreanos, pero son de por allá. Hay gente de danesa, hay gente de suiza, hay gente de... No he encontrado gente de México. No he encontrado gente de México. Bueno, pues yo me voy, espero esto poderlo comenzar en un solo video y espero pronto poder extraer imágenes de Varadero. No sé, probablemente, es muy probable que mañana mi madre, mi madre, mi suegra y mi esposo, mi esposo la lleve a Varadero. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué am I saying? It is very likely that my husband and my mother-in-law go to La Habana again. Take a two-hour travel, go over there, know the beautiful, beautiful places of La Habana, and come back tomorrow around three so they can be here like around five. So, I will take advantage of that time and I will rest. Voy a tomar ventaja de ese tiempo y voy a descansar. Solamente es mi hijo el que se va a quedar aquí. Quiso quedarse aquí, gracias a Dios. Y yo creo que van a ver arriba para abajo y va a venir aquí a echar su relajo y luego ya andará. Este, yo voy a tratar de descansar lo más posible para que cuando llegue mi esposo, ¡ay, mi mano! Este, pues todo esté muy bonito y yo esté relajada, mis piernas se han hinchado y quizás podamos ir al spa, no lo sé. Los días están pasando muy, muy, muy rápido. Me da mucha tristeza cuando eso sucede. Entonces, si puedo, si puedo mañana mismo con imágenes y con otras cosas, con videos que él va a tomarme, me va a hacer el favor de tomar, voy a poderles hacer un buen, bonito vlog de Varadero. ¡Gracias!